El Club Deportivo San Bernardo se ha traído a casa un valioso punto tras empatar a uno este domingo en su visita al Estadio Manuel Gómez Castro de San Fernández, el feudo del Bazán Grupo de Empresas, los de Óscar León finalizan la primera vuelta del curso en la octava plaza de la clasificación a sólo tres puntos de los puestos de liguilla de ascenso. El Club Deportivo San Bernardo se llevó un trabajado punto en casa del Bazán colista de primera andaluza. Hizo lo más complicado que era ponerse por delante en el marcador. Así lo afirma su entrenador Óscar León, quien ha declarado que no supieron gestionar la ventaja ya que aunque durante el partido tenían el control, no eran capaces de generar ocasiones claras y sufrían en alguna contra. Ni la superioridad al quedarse con uno menos les ayudó ya que el Bazán se encerró para defender sus resultados. León piensa que un punto fuera nunca es malo pero está claro que debe mejorar su rendimiento fuera si quieren aspirar a algo. El tanto del Sambel llegaba a los primeros minutos del segundo acto en el 53, Acevedo marcó a la salida de un córner pero a falta de 10 minutos para el final y en inferioridad numérica el Bazán, por mediación de Ocaña, empataba el partido.